Hola a todos, bienvenido a Tenorsare Spanish. Supongo que muchas personas ya han recibido sus nuevo iPhone 15. Y en un poquito escenarios, probablemente van a olvidar contraseña de sus iPhone. Hoy se doy un ejemplo iPhone 15 para desbloquear. En primer lugar, entrar iPhone en modo recuperación, conecta iPhone a la computadora, presiona botón del volumen arriba y bajo rápidamente, presiona el botón encendido. La mejor forma es Tenorsare 4 Yuki, este forma más rápida, más conveniente, aunque también borre todos los datos del iPhone, es mejor que los métodos anteriores. iPhone se entra en modo de recuperación. Ok, ahora sigue los pasos, solo necesita haz clic en iniciar, todos van en perfecto. Después de quitando, activa iPhone otra vez, muy simple, resolviéndolo como Sakira a Piqué. Gracias por ver. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsare, ya está chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!